Sí, además es que es algo muy riquezador, pues porque sin darte cuenta, pues va calando, 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 y luego ahí lo tienes. Y bueno, ahí es por donde tú ibas también desde su sal, y luego está muy bien. Está muy bien, está muy bien, y luego que eso sí que es el pan nuestro de cada día. Y además es la suerte de, estate tú contenta contigo mismo, que todo lo demás va a cambiar. Y hay veces que cuando... Que cuando me encabrito de verdad en casa, digo, aquí quería ver a Marian, y ahora qué hago. Claro, porque suele ser, es que todo depende con los ojos que lo mires, es que lo mires como lo mires, esto no hay por donde cogerlo. O sea, pero bueno, está muy bien, yo estoy súper...